Soy María Muñoz de Fernando y soy ilustradora de moda. Mi forma de ilustrar es... Yo creo que se caracteriza mucho el trazo. Son muñecas finas, son estilizadas y es un trazo que yo busco que tenga mucho movimiento. Para la campaña de Navidad me he inspirado en la mujer yermel y yo como la veo es una mujer de cualquier generación que busca mucho el cuidarse, que brilla con luz propia pero de una manera muy natural. En este proceso de crear es que me he dado cuenta que mis ilustraciones son súper yermel.